Este 5 de julio, ¿ya le pensaste? Piénsale, porque los diputados son los que aprueban las leyes. Ni más ni menos, y ellos son los que deciden en qué se gastan nuestros impuestos. Conoce los partidos políticos, quiénes son sus candidatos y cuáles son sus propuestas. Infórmate y piénsale. ¿Ya le pensaste? Yo sí, ¿y tú? Intercambia ideas, compara propuestas, infórmate y decide. En estas elecciones... Piénsale y vota, porque así... Nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. IFE, Instituto Federal Electoral.